Juan vacírate esto, me crees si te digo que Stalin es posible que sea hijo de Juan Vicente Gómez Supuestamente un circo de gitanos visitó el norte de Santander en Colombia Y Juan Vicente Gómez lo fue a visitar Ahí visitó y frecuentó algunas veces a una tal Georgina que leía las cartas y el futuro De esos encuentros no se sabe qué pasó Pero entonces chisme, chisme, porque eso que me estás contando no dice nada Resulta ser que ese circo regresó a Europa y al paso de unos pocos meses Georgina dio a luz Y por ahí se rumorea que fue hijo de Juan Vicente Gómez Y según la leyenda ese niño se llamaba Iosif Stalin No está como forzado Es lo que es Juan, es un chisme de 1870 Al final se demostró que los padres de Stalin nunca estuvieron en América y tampoco eran gitanos Ah, entonces ¿de dónde viene el chisme? ¿Por qué un poco de gente se lo creyó? No, lo que pasa es que el general tenía fama de Luis Silva Ante su muerte tenía como 63 hijos Por eso para mucha gente no fue demasiado difícil creer esa leyenda Además había cierto parecido físico utilizado en el mostacho igual Pero no, nada que ver, Stalin no tenía nada que ver con esa gente No, nada que ver, Stalin no tenía 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 nada que ¡Gracias!